Solo siente el ritmo, bien bailando conmigo Eres tan caliente, acércate y siente Solo siente el ritmo, bien bailando conmigo Eres tan caliente, acércate y siente Solo siente el ritmo, ay ay papi, papito Te ves tan bonito, quiero estar contigo Solo siente el ritmo, ay papi, papito Te ves tan bonito, quiero estar contigo Me gusta tu risa de sol Te das sentido a mi amor Te has vestido en un ladrón Me has robado el corazón Me gusta tu risa de sol Te das sentido a mi amor Te has vestido en un ladrón Me has robado el corazón Solo siente el ritmo, bien bailando conmigo Eres tan caliente, acércate y siente Solo siente el ritmo, bien bailando conmigo Eres tan caliente, acércate y siente Solo siente el ritmo, ay papi, papito Te ves tan bonito, quiero estar contigo Solo siente el ritmo, ay papi, papito Te ves tan bonito, quiero estar contigo Me gusta tu risa de sol Te das sentido a mi amor Te has vestido en un ladrón Me has robado el corazón Me gusta tu risa de sol Te das sentido a mi amor Te has vestido en un ladrón Me has robado el corazón Solo siente el ritmo, bien bailando conmigo Eres tan caliente, acércate y siente Solo siente el ritmo, bien bailando conmigo Eres tan caliente, acércate y siente Solo siente el ritmo, ay papi, papito Te ves tan bonito, quiero estar contigo Solo siente el ritmo, ay papi, papito Te ves tan bonito, quiero estar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!